La Parashah de Trumah La Parashah de Trumah es el principio de la orden de la construcción del santo santuario que acompañó al pueblo de Israel desde el desierto hasta la construcción del primer templo con el rey Shalomón, 480 años después. Centenas de años. El santuario tenía como el Betta Migrash. Tiene una parte que es los patios, otra parte que es la santidad y otra parte que es la más santidad. Kodesh Kodeshi, el lugar más santo. En ese lugar más santo había una sola cosa. ¿Qué es lo que había? Las arcas de la ley. Las arcas que vienen a ser las tablas de la ley, que no son tablas, son especies de cubos con los diez mandamientos que escribió Moshe y también las tablas rotas de la primera vez que recibe las tablas de la ley y también el Sefar Torah de que Moshe escribió. Ahora, en ese lugar es como una especie de armario así y la tapa de ese armario se llama caporet que tiene más o menos como 8 centímetros de altura. La tapa de oro puro era de oro puro y sobre esa tapa de la de ese armario, que era de oro puro, había otras dos cosas de oro puro. ¿Qué había? Había como dos ángeles, uno frente al otro. Y está escrito en el versículo que tienen que ser las alas, tienen que estar para arriba y mirándose unos a otros. Uno al otro. Dicen nuestros sabios de que esos ángeles que eran, eran una, una, tenían la figura, la parte del cuerpo, la parte de la cara, tiene una figura de una jovencita y un jovencito. Jovencito y jovencito. En el libro de Dibreya Mim, en el final del Tanaj, dicen de que los ángeles estaban como abrazándose. Estaban así. No las alas así, como se dibuja por lo general, sino así, como abrazándose unos a otros. Es decir, una jovencita se abrazaba con un jovencito. Por lo general, uno estaba muy influenciado por tendencias cristianas y demás, que ven la vida conyugal como una especie de pecado, semi-pecado, un cuarto pecado, no algo lo más santo que existe. Por eso uno se imagina de que en el lugar más santo del mundo, más santo del mundo, que está la presencia divina ahí, teóricamente lo que habría que ver era, no sé, seguro nada que ver con un abrazo entre una jovencita y un jovencito, o un hombre o una mujer. Lo que habría que ver era, no sé, seguro nada que ver con un abrazo entre una jovencita y un jovencito, o un hombre o una mujer. Es lo más alejado de la santidad que puede llegar a ver. Pero el judaísmo dice que no es así. En el lugar donde hay, el lugar más santo, es ese lugar. Es decir, el amor entre un hombre y una mujer es la concepción terrenal del amor entre Dios y los hombres. Es decir, Dios ama a los seres humanos, y también el hijo pueblo y Israel le dio una misión especial y demás, y demás, y demás. Ese amor, si usted quiere palpar ese amor, ve el amor de un esposo con una esposa. Y ahí ve el amor de Dios. Por eso el lugar más santo del mundo está eso. Si usted quiere simbolizar la presencia de Dios, ahí lo ve. Ahí se lo ve. Por eso cada uno en su casa, cada uno en su pareja, puede llegar a presentar, a ser partícipe de la presencia divina. Que Dios nos acompañe, y tengamos en cada una de nuestras casas, en cada uno con nuestros parejas y demás, y los que no consiguieron pareja, más sin que Dios los ilumine, que puedan llegar a tener, y van a entender ciertamente, cómo la presencia divina está en cada una de nuestras casas. Shabbat shalom. Obtenga más información sobre nuestros cursos de Torah y Noaide. Visite ipsnitiv.org